Voy a traer de vuelta los trabajos. La razón por la que ganaré el voto hispano y le ganaré a todos con el voto hispano es porque traeré los puestos que están en China, en Japón y en todos esos países. Eso nos está matando. Voy a traer los trabajos a casa y los hispanos van a tener esos trabajos y van a amar a Trump. De hecho, ya lo aman. Estas fueron las primeras palabras de Donald Trump cuando llegó aquí a la ciudad tejana de Laredo. Es frontera con México. Y aquí llegó e inmediatamente se trasladó a un paso de comercio internacional, a un paso en donde la patrulla fronteriza mantiene estrecha vigilancia. Hay que recordar que si está aquí en Laredo es justamente a consecuencia de una invitación del sindicato de la patrulla fronteriza, los cuales de última hora decidieron dar revés a esta invitación y decidieron no acompañarlo en ninguno de los eventos que tuvo. Tuvo tres. Uno fue allí en el aeropuerto inmediatamente en su encuentro con los medios, otro en el Puente Internacional y otro a mis espaldas. En este salón en donde me encuentro, aquí se esperaba que Donald Trump ofreciera una conferencia de prensa y hablara directamente con ciudadanos y también con periodistas. En este evento Donald Trump dijo que se sentía agobiado por las preguntas que le estaban haciendo los periodistas y decidió salir. Algunos cuatro minutos y medio estuvo al frente dando contestación a las preguntas que se le lanzaron y salió. No quiso responder más preguntas. Dice, y lo ha dicho en repetidas ocasiones, que la prensa no ha interpretado bien sus declaraciones y es por eso que se encuentra en el ojo del huracán, por así decirlo. Donald Trump ha salido directo al aeropuerto en donde abordó su avión privado y partió de esta ciudad fronteriza. Hoy, pues la gente que llegó a recibirlo, algunos se manifestaron a favor, otros en contra y bueno, pues como siempre en los lugares en donde se presenta ha generado mucho de qué hablar este precandidato republicano a la presidencia de la república, que por cierto dice que si su partido no lo llegase a apoyar para recibir esta candidatura, pues buscaría, por qué no, una candidatura independiente. Para CNN, Víctor Eduardo Vadillo, Laredo, Texas.